El pasito. Esa, a ver, son tres pasos para allá, eso. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, ¿cómo? Un, dos, tres, ya está. Claro, si estábamos con Michael, teníamos que aprender a bailar su nuevo éxito musical. Bajo la lluvia, imagínate, vamos a bailar bajo la lluvia con todo el mundo, una canción súper bonita, muy romántica. Aquí me estreno como compositor. Y gracias a su gran talento y varios éxitos musicales, ya gira internacionalmente. Estuvimos hace poco en Costa Rica, hace dos semanas, dando una gira de promoción, gira de conciertos, tuvimos cuatro shows. Y ya que este tema fue compuesto por el propio artista... La vida real le ha pasado, así que saca la pelada, bajo la lluvia, le da el beso, el fin de la noche. No ha pasado eso de ahí, pero sabes que la letra sí, eso sí, una experiencia mía. Y en este momento había que aprovechar para preguntarle... Y ahí está, mi corazón con ánimo. Está abierto para todo el mundo. ¿Está estamos? Solteros. Y conquistando corazones al ritmo de bachata, aunque de este género musical se despide este año. Y ahora en el 2018 estamos preparando algo nuevo, puede ser algo urbano, quién sabe. Se viene dúo, se viene colaboraciones, estuvimos hablando con Axel, el gran Axel, tremenda persona. Y vamos a ver qué se puede hacer a futuro. Alevoada, en corto. ¡Gracias! ¡Gracias!